Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic. Y el tema de hoy es Lady Gaga ofrece una recompensa por sus perritos. Así es, mis estrellas. Lady Gaga ha ofrecido una recompensa de medio millón de dólares por la devolución de dos de sus bulldogs franceses después de que fueran robados por un pistolero que disparó a su paseador de perros cuatro veces en el pecho en Los Ángeles el miércoles por la noche. Ryan Fisher fue emboscado afuera de su casa en la avenida Sierra Bonita de West Hollywood mientras paseaba a los perros de Gaga, Koji, Miss Asia y Gustav, justo antes de las 10 pm de ayer. El atacante luego huyó con dos de los perros, Koji y Gustav, mientras que Miss Asia logró escapar. La policía llegó al lugar y encontró a Fisher gravemente herido pero consciente y comunicativo. El video capturado por KABC mostró a Fisher tirado en la acera y aferrado a Miss Asia mientras los socorristas lo trataban. El hombre de 30 años fue trasladado a un hospital cercano y ahora se dice que se está recuperando bien. No está claro si los ladrones sabían que los perros pertenecían a Gaga. Sin embargo, los bulldogs franceses tienen una gran demanda y se venden por entre 3.000 y 5.000 dólares. Aquellos con linaje de pedigrí también pueden llegar a ser comprados hasta por 10.000 dólares. Se dice que Gaga, de 34 años, está angustiada por el incidente y ofrece una recompensa de medio millón de dólares por el regreso de Koji y Gustav sin hacer preguntas. Esto informó el medio TMZ. No se ha mencionado una recompensa por la captura de la persona que disparó. Fisher, quien dirige una compañía llamada Valle de los Perros o Valley of the Ducks, había estado cuidando de los perros de Gaga mientras ella estaba filmando una nueva película de Riddle Scott en Roma, Italia. Hace solo seis días, Fisher había publicado un video en Instagram de él cantando para el trío de perritos y etiquetando la página oficial de Instagram de Miss Asia. Anteriormente ha publicado imágenes de los perros en otras ocasiones. En un comunicado al diario inglés Daily Mail, la policía de Los Ángeles dijo que los investigadores están tratando el caso como un asalto con un arma mortal y se señaló que el arma utilizada era una pistola semiautomática. Inicialmente se creyó que había dos atacantes, pero la policía de Los Ángeles dijo el jueves por la tarde que estaban buscando a un solo tirador. El atacante huyó de la escena en dirección norte por la avenida Sierra Bonita, en un vehículo blanco y sigue prófugo, dijo la policía. La división de robos y homicidios de la policía de Los Ángeles se ha hecho cargo de la investigación. Ellos son responsables de investigar los casos de más alto perfil de Los Ángeles. Los representantes de Lady Gaga aún no han respondido a una solicitud de comentarios sobre el tiroteo o robo de los perros de la estrella. Las fuentes le dijeron a TMZ que cualquier persona en posesión de los perros puede enviar un correo electrónico a kojiandgustaf.com para organizar la devolución de las mascotas a cambio de una recompensa de medio millón de dólares sin preguntas. El padre de Gaga, Joe Guillermanota, le dijo a Fox News el jueves que está muy molesto en este momento, confirmando que Fisher es un amigo de la familia. Toda nuestra familia está molesta y rezando para que Goji y Gustav no sufran daños, dijo. Disparar a alguien para robar perros está mal. Guillermanota luego suplicó al público que lo ayudara a atrapar a estos bichos, refiriéndose a los malvivientes. Tara Bruno, fundadora de Snort Rescue, una organización que rescata bulldogs, pugs y Boston Terriers, le dijo a People, a la revista People, que los bulldogs franceses se encuentran entre las razas de perros más robadas porque son muy populares, son pequeños y portátiles y son caros. Los bulldogs franceses de criadores de renombre cuestan entre 3.000 y 5.000 dólares, dijo. Según el American Kennel Club, los bulldogs franceses son la cuarta raza más popular en los Estados Unidos después de los labradores, golden retrievers y pastores alemanes. Sin embargo, los bulldogs franceses son más fáciles de robar, porque son mucho más pequeños. El motivo es la reventa. Los ladrones saben que pueden obtener un par de miles de dólares por ellos. Horas antes de que se desarrollara el tiroteo en West Hollywood, se tomaron fotografías de Lady Gaga pavoneándose por las calles de Roma. Actualmente se encuentra filmando en la ciudad italiana la nueva película de Ridley Scott, Gucci, protagonizada por la exesposa de Maurizio Gucci, Patrizia Rellani. Luciendo un cabello oscuro, la creadora de éxitos como Bad Romance fue vista entrando en su hotel feliz con un glamoroso caftán con estampado de animales y una máscara facial con tachuelas negras. A principios de este mes, Gaga reveló que un miembro muy importante de su familia estuvo hospitalizado durante dos meses con COVID después de caer muy, muy enfermo con el virus. Bueno, pues esperemos que pronto se recupere la persona que recibió estos disparos y también se recuperen a los perritos que fueron robados por estos holgazanes malvivientes. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.